En 15 años será una herramienta más de nuestro ordenador. Es una de las afirmaciones que se han escuchado en la firma de la cátedra de empresa BigMail de la Universitat Politècnica de València. BigMail está vinculada a la UPV porque uno de sus fundadores, Francisco Martín, es antiguo alumno de esta universidad. La empresa nació en 2011 en Oregon, en Estados Unidos, y recientemente ha abierto su sede europea en València. BigMail se dedica al desarrollo de una herramienta de aprendizaje automático, una rama de la inteligencia artificial. Se aplica a múltiples campos, desde el diagnóstico médico al riesgo de inversiones económicas o hasta un microondas doméstico. Estamos seguros que Machine Learning va a ser así. Y te va a permitir aprovechar tus datos sin saberlo, sin realmente ser consciente de ello, pero aprovechar lo que ha pasado en el pasado, el conocimiento que tienes para poder tomar mejores decisiones. En un futuro será tan sencillo como actualmente resulta utilizar en un navegador. Eso supondrá que cualquier empresa podrá acceder al aprendizaje automático y competir con las multinacionales. La Catedra de Empresa acercará esta realidad a la UPV. Una buena universidad a un nivel alto, al nivel necesario, y muy importante con una predisposición para hacerlo. Con la amplitud de miras sí que es suficiente. Se dan cuenta de que Machine Learning es uno de los temas y colaboraciones con la empresa, es una de las cosas que se han de ofrecer a los alumnos. La Catedra se inaugura con una charla que se celebrará esta misma tarde en Las Naves, con participación de tres expertos de relevancia internacional en el ámbito del aprendizaje automático. Sí, ellos van por todo lo alto. Ellos son big ML y el big es porque ellos van a lo grande. Van a lo grande, se lo creen, y yo creo que es una suerte que hayan elegido Valencia y que hayan elegido esta cátedra para que podamos colaborar. A lo largo del curso está previsto organizar una serie de actividades orientadas tanto a empresas como al alumnado para dar a conocer esta herramienta de inteligencia artificial, además de abrir posibilidades de prácticas en la empresa.